Muy, muy buenas a todos, bienvenidos al canal y les traemos una nueva anteca de Quarantine. Vamos a continuar la historia, ¿dónde la habíamos dejado? Jugando todos los escenarios oficiales en difícil, le toca al Ébola. ¿Seipa de Conakry? No, se va a llamar como la otra vez que era Kulunguele. Kulunguele, Kulunguele... ¿O era Kulunguele? Bueno, Kulunguele o Kulunguele va a dar igual el nombre, porque va a matar lo mismo, como decía Chespierre en su poema este de que una rosa con cualquier otro nombre, la llames como la llames, su perfume no varía, ¿vale? Así que aquí, pues Kulunguele o Kulunguele es lo mismo, va a ser igual de mortífera. Aquí podemos empezar con Concha de la Lora, es muy tentadora porque hace cuarentenas muy buenas, pero cuesta mucha pasta, no te deja ahorrar. El médico hace tratamientos y esto es gratis, con lo cual ahorras mucho dinero, aunque tengas muy pocos ingresos puedes ahorrar bastante pasta. Aquí empezamos en Conakry, y aquí la mala follá que tienen los que hicieron este escenario es increíble, porque por una casilla, por una casilla no llegas en un turno a Conakry. Si empiezo en Pretoria, me quedo en Monrovia, y si empiezo en Berlín, me quedo en Marrakesh. Todo para que no llegue yo en un turno. Cure, y se acabó. Bueno, empiezo en Berlín. Y fíjense que llego a Marrakesh, me quedo a una casilla de nada. Voy a hacer aquí oficina en Dallas, luego explicaré un poquito el por qué lo hago. Y vamos a investigar quizá esta zona, para llegar aquí y ser un agente más. Vale, sube por Dallas, por Bamako, por Monrovia, se expande por Conakry. Vale, aquí, ¿por qué he hecho yo la oficina en Dallas? Porque cuando contrato a alguien, la persona empieza donde hago las oficinas, en Berlín, o en Dallas que es donde he hecho aquí la oficina. Así que, voy a contratar al médico este, que es un suscriptor que me pidió entrar. Me dijo que como militar, pero que si no, cualquier especialidad. Pues Ariel Romero. Aunque pareces un psicópata con la jeringuilla, parece que le va a dar una pinchadilla a alguien, madre mía. Empiezo aquí, y curas. Vale. Y este ya está libre para moverse, pues, por aquí. Y está por Monrovia. Estupendo. Pasamos el turno. Tira por Marrakech. Por Monrovia. Por Lagos, madre mía. Oh, oh. Se ha registrado un número elevado de muertes por fiebre hemorrágica en la zona. El número real de incidentes podría ser mucho mayor. Si el virus del Ébora es el detonante, debemos movilizarnos cuanto antes. Esto me cuesta 10.000 pelas. Es un éxito de un 100%, no se puede torcer la cosa. Te dan una muestra, pero pierdo 10.000 pelas. Puedo no hacer nada y subecuado a la infección en Bamako, con lo cual la ciudad muere. Así que, investigar. Aunque sea un balapalo para mi economía, investigar. Vale, pues mira, tú quizá... Podría hacer aquí una cuarentena. Este cura el Agos. Y este curar con Acry es un 30% de que me haga daño. Y me quita 6, eh. Me quita 6. Bueno, me voy a arriesgar porque tengo mucha vida. Hago esto sobre todo para que la ciudad, si se llena todo de rojo, muere. Para evitar que se llene de rojo. Tira por cartón. Tira por Lagos. Tira por el Cairo. Y lo bueno es que la enfermedad está esquinada. Se expande por Monrovia. Bueno, pues tú vienes... Bueno, no, puede curar a... Sí, cura con Acry. Vale, sí. Perfecto, ya deja de llegar a Dallas, tío. Y tú, pues cura Lagos. O podría hacer aquí quizá una cuarentena. O aquí. Me quedarían... 20.000. Y en el siguiente turno, 40.000. Vale, cuarentena. Lo hago para que Lagos no llegue a Kinshasa y luego Cartoon llegue a Mogadishu y tener dos frentes de infección. Así tendrían nada más que uno. Vale. Bien. Ahora contratamos a este caballero. Y vamos a meter un suscriptor que pidió entrar de militar, Lumbigili Ant. Ant puede que sea de Antonio, pero Lumbigili creo que es un seudónimo. Creo que no existe como nombre. Vale. Y tú empiezas... Aquí. Exacto. Y aquí haces cuarentena. Y tú curas Kinshasa. Ya está la cosa controlada. Vale. Y ya pues... Bajamos por aquí para hacer uno más. Y este pues que cure con Akri para que no suba para arriba. Para que no venga para Dalas, tío. Vale. A por Kinshasa. Le rompen el escudo de Mogadishu. Con Akri. Hostitú. Dalas se infectado ahí de gratis. Pues... A menudo hemos observado a los trabajadores sanitarios locales usar inapropiadamente sus trajes protectores. Podríamos iniciar un programa de aprendizaje sobre el uso correcto de este equipo. O corremos el riesgo de que se infecten y propaguen el virus. Esto me cuesta 15.000, aunque quita 2. Aunque tiene un 70% de efectividad de que salga bien. Puede salir mal en un 30% que no es nada desdeñable. Esto es 10.000 y se arregla todo, pero me deja con 10.000 pavos y no hacer nada. Aquí pone, esta elección podría tener, podría, no es que sea seguro, tener consecuencias futuras. Pues creo que esto que es gratis. Hay que hacer luego lo que Dios quiera. Vale. A ver. Bueno, tú cura Dalas, evidentemente. Ya con Akri no voy a poder curarla para que no se infecte. Sí, tú cura quizá Kinshasa. Bueno, podría también hacer cuarentena. A ver, tú... Sí. Cuarentena en cartón. Podría hacer una cuarentena aquí. Bueno, tratar, para ahorrar dinero. Hay que contratar más gente. Y ser 4 y 5 en cuanto se pueda. Sube por Dalas. Kinshasa. Se expande por Lagos. Se expande por Conakri. Uf, Monrovia está a punto de morir. Tenemos 30.000, pero como quiero hacer cuarentenas, creo que no voy a comprar a nadie más por ahora. Así que tú quizá peta Kinshasa. Ya por aquí la enfermedad no puede salir. Por aquí tampoco. Y por aquí hay un médico que está vigilando. Vale. Este no sé si curar Marrakech. Intentar curar esta ciudad que está muy mal. Y que no muera. Bueno, o Conakri. Le quito 3. Ah, se ha quedado con 1. Bueno. Tira por Dalas otra vez. No, Monrovia ha muerto, hijos de puta. Se rompe el escudo de Madrid. Oh, oh. La gente se resiste a nuestros intentos de tratamiento porque no creen que el ébola sea real o porque no confían en nuestras capacidades para ayudar. Sea cual sea el motivo, debemos convencer a la población o arriesgarnos a otro brote. Esto me quita 10.000. 90% de que todo se arregle. Esto quita 15.000 y quita 2 de la enfermedad en Madrid. Pues quizá esto, tío. Alopeo de los Sánchez. Pone aquí pauta estricta. Vale. Tu cura Dalas. Tu cura quizá Conakri. Y tu pues peta... Sí, Lagos. Vengo aquí. A esta ciudad por si esta se rompe. Poder llegar y volver a ponerla. Como han dado dos casillas, vale. Y ya está. Ahora esto volverá a subir a Madrid. Me cagaré en todo. Pero ya está. Por lo menos la hemos hecho retroceder un turno. Aquí tengo yo una duda porque me gustaría quizá... Bueno, pero es que no llego porque son dos casillas. Cura Madrid. Cura Madrid. Cura Dalas. Y este la duda es si moverlo para Bamako. Pero como se rompa aquí el escudo... Bueno, de Bamako puedo llegar a Cartoon. Bueno, pues sí, confina Bamako. Sí. Vale. Y al siguiente turno podemos comprar a otro agente. Quizá por aquí, ¿no? O esto. La verdad es que no se puede donde tirar. A ver. Quiero abordarlas otra vez. Por Madrid otra vez. Por Conagri que se infecta. Se rompe Cartoon. Se rompe Bamako. Vale, pues... Confina esto. Vale. Tú cura Dalas. Es que los médicos son muy buenos por esto. Porque te permiten ahorrar dinero. Cura Madrid. Vale. Y tú vas a contratar quizá... Una médico. O quizá este científico que anda dos casillas... Que anda tres casillas. O este. Quizá este caballero. O dos casillas y con catorce de vida. Bueno, quizá la médico, tío. Que vaya curando la enfermedad. Voy a meter aquí a una chica. Me pidió entrar en el juego. Erz Yuvania. Que es una youtuber, por lo que sé. Tiene en su avatar... Al Thor femenino. Jane Foster. Que sale en los cómics. Y vas a empezar en Berlín. Bueno, quizá... No, tendría que empezar quizá en Dalas. Pero bueno. A ver, pues... Sí, quizá confina Madrid. Protégela. Aunque sea con un escudico de mierda. Pero bueno, menos en nada. La hago para que sí no quede infectada. Y no perder un turno. En estar curándola. El Cairo como está, colega. Conakri como está también. A ver. Tú, cura Dalas. Ahí, me ha quitado mucha vida. Quizá esta que confine con Akri. Bien. Tú, cura Marrakesh. Marrakesh. Bien. Y tú... Sí. Confina Lagos. Ahí en cuanto podamos contratar al quinto elemento. Creo que la cosa está hecha. Uy, el Cairo habría que confinarlo, tío. Que me puede morir esa ciudad. Pero es que no doy abasto, tío. Es que... Joder. Me tiene la enfermedad. ¡No! El Cairo ha muerto, cabrones. A ver. Tú, cura Dalas. Tú... A ver. Tú... Este llega hasta aquí. Si, cura quizá Kinshasa. Tú, cura Marrakesh. Y tú, confina Bamako. Sí. Pero espérate. Si subo aquí... No llego... No, sí, sí llego. Sí llego, sí llego. Sí llego. Vale, llego. A Cartoon si se rompe el escudo. Ya con 40.000 vamos a ver si podemos contratar a otra persona. Aunque no sé si el dinero me alcanza. Ahora lo veremos. Es que al morir una ciudad sube mucho el contagio, tío. Porque ese contagio no le puedes ya restar. No puedes restarlo dándole a tratar. A ver. Tú, curas aquí. Tenemos... 35.000. Este ya hace cuarentenas de 5.000, ¿no? Sí. Sí. Pues entonces quizá confina... Sí, confina a Kinshasa. Tú confina... A ver, tú cura Marrakesh. Y tú confina a Konakri para que no muera. ¡Ey, no le da a investigar! Hemos perdido un turno de investigación, tío. Por tonto. Creo que es posible que la cosa esté hecha. Bueno. Madre mía, cómo está el mapa del mundo. A ver. Voy a contratar, creo que... A esta chica. Sí, porque tiene más vida, más que nada, tío. A ver. Vas a empezar, creo que aquí. Vale. Tú vas a curar. A ver. Tú... Cuarentena aquí. Vamos a darle ya... A esto. Para que mis agentes pierdan poca vida si fallan. Tú confina a Cartoon. Y tú confina quizá Konakri. O la tratas de curar. Sí, cura para que baje la infección. Bueno, le han quitado menos vida, tío. Y me queda... A ver. Esta médico. Que puede quizá curar Marrakesh. Vale. La infección ya está, creo que, controlada. Treinta y cincuenta. Creo que podemos conseguirlo, eh. No vendamos la pil de los antes de cazar. Pero creo que podemos conseguirlo. Uh, ha subido por Madrid. Me cago en todo. Se rompe Kinshasa. A ver. Tú confina Kinshasa. Tres escudicos ya. Tú cura Dalas. Ahí. Tú cura Konakri. Tú cura Madrid. Y tú... Quizá que confine Lagos, ¿no? Vale. Perfecto. Sube por Madrid otra vez. Por Konakri. Aquí como me gustaría que estuviera concha de la lora, tío. A ver. Tú cura. Tú cura. Tú cura. Este confine Lagos. Y tú, pues... Quizá que confine Marrakesh. Vale, perfecto. Yo creo que lo tenemos hecho. Sobre todo porque el de seguridad pone ya tres escudos, tío. Ya se me da más respiro. Creo que puede estar hecho, eh. Creo que sí. Lo malo es la mierda de dinero que estoy ahorrando, pero bueno. Vamos poco a poco, lento pero seguro. A ver. Tú... Cura Dalas. Tú cura Madrid. Tú cura... Curo Marrakesh. Curo Marrakesh. Me han quitado vida, tío. Tú confina Cartoon. Con tres escuditos de vellón. Y tú confina quizá, pues... Con Acry. Sí. O alguna oficina. Bueno, confina. Confine ya está, tío. Que la enfermedad haga este turno intentando romper los escudos. Uf, Bamako, ¿cómo está, tío? ¿Cómo es...? Bueno, pues... Tú cura quizá Madrid. Vale. Aquí habría que curar a Bamako, tío. No quiero que muera otra ciudad. Porque entonces tú subiría un montón. Tú cura Dalas. No puedes hacer otra cosa. Vale. Y... Bueno, usted puede confinar a Bamako. Aunque... Un 33% de perder tres. Pues confínalo y ya está. Vale. Tú cura... Marrakesh. Y bueno, este ya sí puede. Va a ser una oficina. Por fin. Eh... Quizá podríamos hacerla... En Lagos. Luego para todas estas cosas ahora poder acelerarlas. Vale, tíos. Para comprar ingenieros. Creo que ya estáis. Sobre todo porque el de seguridad pone tres escudos, tío. Entonces ya... Me da mucho más tiempo a poder... Digamos, ir... Confinando más sitios o curando otros sitios. Con Akri, madre mía. A ver. Oh, oh. Las escuelas de esta zona no tienen agua corriente y en sus clases llegan a juntar 30 alumnos o más. Sin duda constituyen un factor que contribuye a la propagación del virus. 15.100%. Uh, pero si me sale mal. Es un 78%. Me lo voy a jugar. Vale, sí. Bien. Bien. Y... Vale, tú cura a Dallas. Que para eso estás aquí a mi hijo. Perfecto. Y... 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 Tú cura a Madrid. Tú vas a curar... Con Akri. Joder, me han quitado vida otra vez. Y tú... Un escudo, un escudo, un escudo. Me voy a quedar creo que aquí. Otra oficina y ya está. Me voy a quedar aquí. Joder, menos mal que he perdido poca vida. Y esta... Una cuarentena. Ah, bueno, no puedo. Pues entonces... Bueno, pues recojo una muestra. Y ya está. Si eso... A ver, laboratorio. ¿Puedo investigar la cura con cinco muestras? No puedo. Sí, me voy quizá a poner a investigar la cura. Voy a ver si... Si puedo. Bueno. Mientras... Si me rompen los escudos no puedo hacer eso. Tengo que estar poniendo escudos. Madre mía, tío. A ver. Tú... Mira, tío, puedes salir. Que cure con Akri. Este casi lo debería de curar. Bueno, son 11%. A ver, tú... A ver. Este quizá cuarentena aquí. Tú cura Cartoon. Y tú... A ver. Tú cura Madrid. Y tú... Cuarentena. Cuarentena, sí, tío. Para que no suba la infección. Vale. Y como digo siempre, que la enfermedad esté gastando turnos en romper los escudos. No en expandirse más. Ya tenemos 70.000. Mierda, ha llegado a Dallas otra vez. A ver. Tú cura Dallas. Tú cura Madrid. Tú confina Cartoon. Easy. Eh... Tú cura quizá con Akri. O Lagos. Perfecto. Y tú confina con Akri. Ahí. Ha perdido vida, pero bueno, tiene mucha. Ay, madre mía. Dejadme en paz ya. Ya. Vale, vamos a apagar un momentito. Vamos a... Vale. Ya, si hacemos cuarentena, nos sufrimos daño. Y aquí ponemos otro escudo más. Contrato a un ingeniero para que salga antes y ya está. Tú... Creo que ya está la cosa hecha. Aún así, esto vamos a tardar en pasárnoslo. Porque aún no estamos investigando la cura, pero bueno. Tú cura Madrid. Yo creo que está hecho. Este que cura quizá Marrakesh. Uh, le quedan dos de vida, eh. Ojet de calor. Hay que curar al médico ese creo que en el siguiente turno. Tú... Cuarentena en Konakri. Y tú cuarentena en Lagos. Vale, perfecto. Al médico hay que curarlo, tío. Lo malo es que... A ver si tengo un turno, digamos, de gracia para poder curarlo. Creo que sí, porque Madrid no sabe infectar. Siempre cago pan sube. Pueden comprobarlo. Madre mía, tío. Hombre, el porcentaje es muy pequeño de que le hieran. Pero como me lo maten... Se acabó la partida. Ay, tú cura Madrid. Mira, este médico se va a curar. Que venga, por ejemplo, a Lagos y se cura aquí mismo. Este que confine Kinsasa. Esta chica que confine... Bamako puede morir, eh. Que se arriesgue. Ahí. Pero bueno, me han quitado más que tres. Y este, pues... Sí que... Bueno, que confine Dalas. Sí, que lo confine. Y ahora, si no me infecte y no sube por Konakri... Bajo... O sea, este baja aquí. Si no infectan Dalas. Que lo van a infectar. Vale. Joder, tío. Madre de Dios. A ver, tú cura Konakri. Tú cura Madrid. Este que... Exactamente. Cartón, que haga cuarentena. Este... Que cure. Perfecto. Y haz aquí tú una cuarentena. Y ya está. Ya por fin ponemos cuatro escudos, tío. Yo estoy casi por intentar ir por la arma de desinfectar. Porque lo de investigar la cura creo que me va a costar hacerlo. Porque como no puedo tomar muestras. Porque el científico tiene que estar haciendo cuarentenas. Pues... Vale, pues sí. Vamos a tirar por aquí. Contrato a un ingeniero. Para que la cosa vaya más rápido. Vale. Tú cura Dalas. A ver, tú... Cura... Habría que curar aquí, creo yo. Marrakech. Bueno, tú cura Madrid. El trabajo está terminado. Vale. Aunque... A ver... Este llega hasta Lagos, ¿no? Y Bamako también. Mira, Marrakech. Vale, como tienen dos escudos... Si vente aquí, confina. A lo Pedro Sánchez, tío. Toque de queda. Exacto. Y tú vas a curar... Sí, cura Kinshasa. Sí. Y tú confina aquí. Vale. Yo creo que está ya la cosa hecha. Yo creo que sí. Madre mía, tío. Mutación detectada. Cura Dalas. Le va quedando poca vida. Aunque aún puede aguantar. Porque si pierde tres... Cada vez que falla, le queda mucha vida. A ver... A ver... Tú... Cura Lagos. Vale. Tú cura Madrid. Yuania. Y tú vas a confinar... Bamako. Ahí ha perdido vida. Sobre todo lo bajo, ¿por qué? Para que llegue por aquí. A estos creer que era más que un escudo. Y tú, pues quizá confina Lagos. Como siempre digo, la enfermedad gasta el turno rompiendo el escudo. No infectando. Buah. Vamos a ver. Uh. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Madre mía. Un update de nuestros ingenieros. A ver, tú... Sí. Aquí... Chapa. Cuatro escudos. Tú cura Dalas. Tú cura Madrid. Tú confina con Acre. Y tú vas a curar quizá Bamako. Sí, ya está la cosa hecha, tío. Sí, ya está hecha. Vamos a investigar esto. Compramos un ingeniero. Vamos a desinfectar y fuera, tío. Es que en investigar la cura me quedan cuatro pasos. Y cada paso tiene X turnos. O sea, yo pienso que es más rápido desinfectar. Aparte que no me está dando la enfermedad tiempo para yo recoger muestras. Vale. A ver, tú confina Insasa. Vale. Tú cura Dalas. Que esté aquí perenne ya en Dalas, tío. Mismo que Yuania, que también ya tiene casa en Madrid. Se ha mudado allí. Tú vas a curar quizá con Acre. No, Marrakez para que baje la infección. Y tú... Pues... Bueno, sí, coge muestras. Vale. Y ya vamos a investigar un poco la cura. Mira este que es acciones de contagio. Vale. Muestras en masa. Aunque yo creo que antes vamos a desinfectar, pero bueno. Lo que haga antes, eso está hecho. Siete turnos, tío. Aunque bueno, si compro investigadores se hará antes. Vale, a ver. Cura Dalas. Tú cura Madrid. Tú confina Lagos. Tú cuarentena en Conacri. Y tú pues cura Marrakez. No hay problema. Vale. Desinfectar. Hagamos el turno. Ya tenemos que desinfectar. En cuanto desinfectemos las ciudades ya la enfermedad va perdiendo focos. Puede ir tirándome los sitios donde salir, donde joder la marrana. Lo malo es que creo que... Bueno, aún así hay que investigar... Hay que investigar la cura. Hay que me le contesto que un poquito me quejo. Hay que investigar la cura porque hay ciudades muertas. Y las ciudades muertas creo que no se pueden desinfectar. Creo que no se pueden desinfectar. Hay que investigar la cura. Porque es que de hecho... No me deja tratar. Vale. Así que... Esto que tenga una acción de intensificación menos por turno. Y laboratorio. Contrastamos un investigador para que esto vaya más de despisita. Y quizá hasta otro... Ay, bueno. ¿Qué he hecho? Que tengo... Bueno. Bueno, en realidad aún así está casi vencida. A ver. Tú cura Madrid. Que no puedo hacer cuarentenas a este hombre. Cura Bamako. Ve, las ciudades se van poniendo normales. Cura Marrakech. Y me queda este que puede quizá tratar lagos. Sí, que trate lagos. Éxito. Que es verdad que no me acordaba yo que las ciudades muertas por completo no se pueden curar. No se pueden desinfectar. Hay que investigar la cura sí o sí. Queramos o no queramos es así. Vale, a ver. Tú cura Cartoon. Tú cura Marrakech. Por fin Yuania puede moverse de Madrid. Aleluya cada uno con la suya. Tú cura Konakri. Y tú pues quizá confina Konakri. No, pero no llegaría a Kinshasa. Mejor vamos a tratar aquí y fuera. Y tú pues trata lagos. Y curada. Vale. Y... Sí, más dinero, tío. Viene bien. Viene bien. Y ya, a ver. Pasamos el turno. Vamos a contratar a otro investigador. Para que la cura se vaya aligerando. Aquí lo que hay que hacer más que tratar... Bueno, es tratar, pero sobre todo hacer cuarentenas para que no se sigan reinfectando las ciudades. ¿Por qué es Konakri que estaba sana? Otra vez está infectada. A ver, quita Marrakech. Que puede que sea de nueva casa, Yuania. Tú cura Konakri. Tú cura Kinshasa. Tú cura Cartoon. Y tú vas a confinar Konakri. Y, a ver. Más dinerico. Y por aquí. Ya casi lo tenemos todo investigado. A ver. Otro investigador. Y... Contagio, sí. Que el contagio doy mucho por saco. Madre mía, tío. Vamos a vencer el Ébola. Este escenario es muy, muy difícil. Yo lo he intentado ya unas cuantas veces. Y es harto complicado. Yo recomiendo eso a los médicos. Porque permiten ahorrar. Porque al hacer tratamientos... Te permiten ahorrar dinero. Aunque tengas pocas oficinas. A ver. Tú cura Cartoon. Tú confina Cartoon. Para que ya desde el Cairo nunca llegue la enfermedad a esa ciudad. Tú confina Lagos. Tú cura Marrakesh. Y... Vamos a confinar Bamako. Vale. Botiquines mejorados ya los tenemos. Una acción menos de contagio por turno. Que tampoco está mal. Es una ayuda buena. ¡Ah! Llega Marrakesh, pero bueno. ¡Oh, oh! A menudo hemos observado a los trabajadores sanitarios locales usar inapropiadamente sus trajes protectores. Podríamos iniciar un programa de aprendizaje sobre el uso correcto de este equipo o corremos el riesgo de que se infecten y propaguen el virus. Bueno, pues curamos Marrakesh. Vale, a ver. Tú vas a confinar Marrakesh para que ya nunca más llegue a Madrid. Y bueno, tú con Acre, cuarentena. Ya estos focos están los dos rodeados. No puedo tirar por aquí escudo, por aquí escudo. Y este igual por aquí, ni por aquí. Todo tiene escudo, así que ya está. Esta, por ejemplo, pues que se cure. Y este caballero, pues que se cure. A ver. Perfecto. Y ya que podemos tratar todos dos como mínimo. A ver, vamos a investigar. No puedo investigar nada. Ah, bueno, claro. Que estoy tonto. Que he de coger muestras. He dejado una ciudad, por lo menos, que esté infectada. Porque si no, no puedo recoger muestras, tío. Vamos a dejar que entre la enfermedad por lagos. Vale. Pues ya está. A ver. Pasamos el turno, creo yo, ¿no? Tenemos que infectar el lago. Haremos cuarentena y luego ahí cogeremos muestras. Ahí ya el lago nos vamos a curar. Bien, vamos a ver. Tú, cuarentena aquí. Y tú coge muestras aquí. Siete. Tú coge muestras aquí. Ah, nada más que puedo hacerlo con una persona. Bueno, pues tú cuarentena en Conakri. Y ya está. Y este, pues... Que se cure. Y ya está. Y este, pues... Oficina. Para que ya no sobre el dinero, tío. Vale. A ver. Mira, podemos investigar este umbral de mutación. Da igual lo que investigue, porque lo que hay que hacer es curar. Ya está hecho, amigos. A ver. Tú coge aquí... Muestras. Ah, que lo he hecho con el que no es. Bueno. Vamos a dejar también que entre por cartón la enfermedad. Y ya el... Pasamos turno. Tira por cartón. Por cartón. Ahí. A ver. Dice, la enfermedad está mutando más rápido de lo que la estamos investigando. ¿Qué? Hemos tenido un desastre en la enfermedad. Mmm... Cinco muestras. Esto. Le quitamos el contagio. A ver. Tú cuarentena aquí. Tú coge aquí. Muestras. Tú cuarentena aquí. Y tú muestras. Vale. Ya tenemos 10. Y ya podemos investigar la cura. Bueno, estamos investigando esto, así que nada. Tú cuarentena aquí. Y ya está. Llega Marrakesh. Oh, oh. La gente no quiere reconocer el ébola. O no lo consideran una amenaza real. O ni siquiera creen que exista. Mmm... Bueno. Vale. A ver. Tu cuarentena aquí. Easy. Vale. Y ya pues, coge muestras. Coge muestras. 20 mu... Ya por ejemplo, ves este ya por ejemplo puede curar aquí. Porque las muestras no sobran, tío. Y... Falta aquí un turno para investigar otra cosita. Tú quizá trata... Bueno, quita dos. No. Nada. Trata aquí en todo caso. O lo dejo para más muestras. Ya está. Ya la siguiente creo que sí voy a curar. Porque ya tengo muestras que creo que me van a sobrar. Me parece. Muestras ya 27. 30. A ver. La misión por murciélago de la fruta. Vamos a investigar esto. Y ya con esto hemos acabado. Vale. Bueno, todavía podemos... Vale, tú vas a hacer aquí cuarentena. Tu trata. Yuania. Cuarentena con Acre. Y ya está. Qué pena, tío. No haber podido... Erradicar la enfermedad por completo. Ya han muerto dos ciudades. Pero bueno, el resto del mundo está a salvo. Y el resto de África. A ver, tú cura aquí. El Lagos. Y este... Bueno. Cuarentena en Kinshasa. Cuarentena en Marrakech. Y ya está. Pasamos el turno. Y se acabó. ¡Puf! Dice... ¡Éxito! ¡El mundo tiene contigo una deuda de gratitud! ¡Claro, tío! ¡Me deben la vida, colega! Fíjense la infección. En esta parte de la partida rozaba casi el cincuenta... Casi el cincuenta... De cincuenta. ¡Uf! Cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Y cuarenta y dos, cuarenta... Y luego los fondos que siempre estábamos ahí renqueando. Siempre ahí ahorrando ahí, cogiendo hasta la última... Hasta la última perrilla, tío. Guardándola ahí en la buchaca. Para poder luego... Comprar más gente y hacer cositas. En fin, lo conseguimos, tío. Eso sí, me han tocado... Me ha costado cuarenta y un turno. Pero bueno, por lo menos ya está hecho. Aquí vamos a sacar el episodio. Con este video se han reído. Han aprendido algo. Han pasado el rato. Me pueden darle al vídeo. Me gusta a mí que apoya este canal. Pues se pueden suscribir. Que ahora se pasa más un poquito. Y como digo siempre... Muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que... Nos vemos en los juegos, pecador.